Cien años dan para mucho y tú, Barcelona, lo sabes mejor que nadie. Naciste pequeña y hoy eres una ciudad universal. Buscabas tu voz y ahora te escucha el mundo entero. Te preparaste como nunca y conseguiste ser recordada para siempre. Soñabas con llegar más lejos y ahora vienen desde muy lejos para verte. Y desde hace 100 años, Barcelona, eres también automoción. Por tu pasión por los coches. Por ser la ciudad del primer coche made in Spain, con marcas pioneras como Elizalde o Hispano Suiza. Por acoger los primeros rallies y las primeras carreras de Fórmula 1. Y porque eres desde hace un siglo la ciudad del Salón Internacional del Automóvil. El salón donde empezó todo y donde todo volverá a empezar. Con su nueva identidad, el Automobile Barcelona celebra sus primeros 100 años de historia en 2019. El primer salón centenario de nuestro país. El Automobile Barcelona es un evento creado para los amantes del motor y la tecnología. Un espacio donde confluyen las marcas, la tecnología del vehículo conectado, las nuevas soluciones de movilidad y los nuevos modelos de negocio. Un salón único que reúne las principales novedades en conectividad, electrificación, conducción autónoma, medio ambiente, digitalización, car sharing, infotainment, car services apps, safety and cyber security, componentes, big data, geolocalización. Además, el Connected Street, una gran área demo dirigida a la prensa internacional, a los profesionales y al gran público, donde se mostrará y experimentará la movilidad inteligente y sostenible del presente y del futuro. Y todo ello con un gran programa especial para conmemorar el centenario, donde destacan el estreno de un gran espectáculo audiovisual con recuerdos del pasado e imágenes del futuro. Exposiciones únicas, un especial need del Automobile y otras muchas sorpresas para todos los asistentes con las que se espera batir todos los récords. Automación, tecnología, pasión. Ven a celebrar con nosotros 100 años de historia, 100 años de futuro, en una ciudad única, en un salón único. Automobile Barcelona. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Gracias por ver el video.